Amigos de Radio Búfalo, ya estamos aquí en el Ángel de la Independencia, está aquí en mis espaldas, podemos ver cómo se ha tapado, son, ¿a qué hora son, mi hermano? Son las queridísimas diez y media, mi queridísimo Radio Búfalo, aquí vemos más Steelers que aquí, aquí es. Así es, acá está nuestro amigo, porque quiero, porque puedo, mi buen amigo de Rata Política, aquí estamos, aquí estamos. Hola, hola, ¿cómo están? A falta de que no tengo al 2.0. Sí, sí, salió de repente. Saludos 2.0, saludos, saludos. Ya le mandaron su saludo a mi amigo 2.0. Me va a encantar. Te estamos esperando y no se ve nadie más que las feministas, amigo Leo. Hola, hola, hola. Estamos aquí. ¿Qué tal, qué tal? Aquí experiencia acumulada y compartida, aquí estamos, ya saben. Mañas acumuladas y compartidas. Mañas acumuladas y compartidas. Sí, no lo dudes, no lo dudes. Mañas. Mañas. Ja, 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 ja. Y aquí ya estamos la legión de los pobre tubers, no sé si quieran estar de nuevo. ¡Pobre tubers! ¡Pobre tubers sin lana! ¡No! Estamos esperando a ver cuántos de la Marta, si sí, los de Cascajo 21. ¿Y chaquetos amarillos? ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Y chaquetos amarillos? Chaquetos amarillos... Amigo de Radio Ufalo, ¿y las, este, femenistas cómo las ves que me batearon con todo y no me quedaron? Yo vi que se le quedaron viendo acá mi amigo, así medio, bien, pero... Pero dijeron, ¡sáquese de aquí! Yo vi que lo querían sodomizar. No sé, yo... Vi que mi amigo se fricó y ya no quisieron. Ya no quisieron. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Yo soy buena onda. Por ahí está mi otro amigo, el del trascendente, pero ya se fue, nos abandonó. Sus poderes de teletransportación no deben de haber llegado hacia otro lado. Lo vamos, estamos esperando con ansias a ver la cantidad, ahora sí. Yo creo que hoy sí van a superar, porque... Hoy sí van a superar las 10 personas. Hoy sí. Pero ¿sabes por qué más? Porque yo estoy viendo acá atrás a nuestras espaldas las cámaras de televisión. La vez pasada no los vimos. Así es. Hoy, 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 hoy se ve un mal movimiento. Hay más. Ahí la nave por medio. Hoy se ve la inyección. Hay la nave por medio. Pero mira, todo esto no va a opacar el muy buen informe de gobierno de Andrés Manuel. O su primer informe. Oye, eso es lo que estamos viendo con Nancy Orozón. Digo que ya hay más gente afuera del Palacio de Viento que el informe es adentro. No se acuerda nada. ¿Qué? ¿Aquí? Eh, definitivamente. Según yo tengo entendido que este movimiento, el escaldoronista, no me quieras creer, a mí me la pasaron. Esto... Compañero, ahorita... A ti te la pasan siempre y no te quedan. No, no me quedo. Sí, pobre cabrero, se la acaba en las redes sociales. No, espérate. Yo no conozco a Calderón. Conozco al comandante Borola. ¿A tu mandante? ¿Quién es Calderón, no? ¿Quién es Calderón, no? ¿Quién es Calderón, no? ¿Quién es Calderón? Yo, 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 yo seré uno de los primeros que iría... ¿Cómo se llama para sacar una encuesta y que todos la apoyen? ¿Unas patadas o no? ¿Unto Orden? ¿Algo así? ¿Una change, punto Orden? Ah, da una change. ¿Para qué? Para los libros de historia cambiar el nombre. El nombre. ¿Por Corola? ¿Por comandante Borola? ¿Qué es el nombre? ¿Comandante Borola? ¿Comandante Borola? ¿Comandante Borola? ¿Comandante? Bueno, yo estaba diciendo que Felipe Calderón, el comandante Borola va a pasar a la historia como Carlos Salinas de Gordari en Chupacabras. En Chupacabras, sí. Este cabrón va a ser recordado en la historia por el pinche comandante Borola. Sí, la verdad, sí. ¿Qué es el nombre de una gobernadora? A huevos, mi hermano. Y mira, ya vamos viendo a comparación de la vez pasada más convocatoria de medios. La vez pasada no hubo nadie más que nosotros. Hoy estoy viendo más. No, 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 pero viene por los stevers. Ah, a huevos, a huevos. Ah, igual y los medios. Como dices, toda la razón tiene un bono títico. Hola, chicos, ¡aparabuena! Hola, chicos, ¡aparabuena! Porque, mi, todo sí, está por la razón. ¡Para la razón! Ahí está, ahí está. Ahí se ve. Mira, hasta con todos y está por tomar la...